Un saludo a todos los televidentes que nos acompañan en una emisión más de Noticiero 5.5 Hoy. El proyecto que inició con un nuevo plan de ordenamiento territorial propuesto por el exalcalde Peñalosa para la ciudad se hundió hoy, sábado 2 de noviembre, siendo las 4.20 de la tarde en el Consejo Bogotá. Con ocho votos a favor y cinco en contra, el POT fue abolido y quedará pendiente para una próxima administración. Esto es muy triste para la ciudad, presidente, dar esta noticia a los bogotanos porque hoy vamos a tener que seguir sufriendo con una crisis en la ciudad. ¿Y necesitaba sí o sí realizar este POT, realizar un nuevo POT? La razón de ellos es distinta a la de nosotros. Ellos expresan sobre la base de una sobredimensión poblacional una proyección que nos le corresponde en el crecimiento poblacional en 12, 16 o 20 años. El crecimiento poblacional estaría enmarcado para garantizar una densificación desorganizada también en la ciudad, repito, favoreciendo a los inmobiliarios, a los negocios inmobiliarios de la ciudad de Bogotá. Iba a crecer una ciudad desordenada en los bordes de la capital de la República, afectando a unas poblaciones que hoy residen en barrios consolidados, expulsarlos para ir principalmente a la ronda del río Bogotá, asumiendo grandes riesgos en esa materia. ¿Usted cree que Bogotá no necesita un nuevo POT? Por supuesto. Nosotros no nos estamos oponiendo al desarrollo ni a la organización de nuestro territorio. Los planes de ordenamiento territorial son herramientas de la planificación y como herramientas de la planificación las vamos a utilizar de la mejor manera sin dejar de lado a la academia, a las universidades, al Consejo de Bogotá, a los ambientalistas, a los estudiosos de estos temas. Por eso vuelvo a manifestar, este será uno de los temas mucho más fuertes en la discusión del nuevo gobierno para que no dejemos de lado a la población bogotana en las definiciones de las políticas públicas de la ciudad. Hay que aplicar la participación democrática que fue la ausencia, que fue la ausencia fuerte en este gobierno que afortunadamente culmina ahora muy cerca el próximo 31 de diciembre. Para los medios comunitarios alternativos de Bogotá, ¿qué significa que con una votación de 8 a 5 el Consejo de Bogotá haya negado la revisión del plan de ordenamiento territorial de Enrique Peñalosa? ¿En qué se beneficia la ciudad? Bueno, después de todas las tensiones que ha habido aquí, finalmente el Consejo y la mayoría entendió que este plan de ordenamiento territorial de Enrique Peñalosa no es el que le conviene a la ciudad y se puso de acuerdo con la mayoría y negó este POT. ¿Qué viene? ¿Qué proponía ese POT, por ejemplo? ¿Qué pasa con el tema de las troncales? Sí, no, el POT tenía tres aspectos que eran altamente inconvenientes para la ciudad. Primero, habilitar una cantidad de suelo para darles gusto a las grandes industrias inmobiliarias de la ciudad, por encima de los barrios históricos constituidos en la ciudad. Segundo, imponer ya de hecho que la matriz de la movilidad urbana en la ciudad de Bogotá es el Transmilenio, porque este POT traía 15 troncales más y no el metro, definitivamente. Y tercero, atacar de manera muy fuerte todas las reservas ambientales que tiene la ciudad, la Van der Hammen, los cerros, los humedales, porque este POT quiere endurecer absolutamente todo. De manera que la ciudad ha ganado, ha ganado la ciudad con el hundimiento de este POT. La alcaldesa Claudia, muy sensible a todo lo social y a lo ambiental, tengan la seguridad que presentará muy rápidamente un POT que le convenga realmente a la ciudad. El POT afectaría el cuidado ambiental a las zonas de uso múltiple, a nuevas troncales de Transmilenio, el metro y los grupos indígenas, entre otros. Son estas y otras más las razones por las cuales el POT de Peñalosa no fue la mejor opción para los bogotanos. Soy habitante de Engativá y le digo no al POT porque es un atropello con los habitantes de nuestra localidad y con toda Bogotá. Es un daño patrimonial que se está habiendo para nuestras viviendas, para el recurso natural de nuestro territorio. Soy Sandra Virbíez, que es administradora del conjunto Tarragona del Salitre 2. Venimos un grupo de residentes y de representantes de Modelia. Modelia es un barrio tradicionalmente residencial, cuya máxima altura es de 6 pisos. El POT implica comercio de alto impacto, que en nuestra historia, en nuestras raíces, no tengamos más zonas verdes, que seamos expuestos a bares, a moteles y también que tengamos que soportar construcciones de alturas de 12 y 15 pisos, cuando las constructoras no nos responden por los daños que nos realizan. Por eso, Modelia residencial se opone al presente POT, sí al POT, pero no bajo estas condiciones. Un estudio razonable. Nuestros ancianos, nuestros niños, nuestras mascotas, nuestros hogares merecen respeto. Nosotros somos Bogotá y que exigimos respeto. Bueno, mi nombre es Delea Páez, soy vecina de Teusaquillo, pertenezco a su vecino Teusaquillo. Le decimos no al POT porque perjudica a nuestros barrios, los declara de renovación urbana y son barrios consolidados, son barrios que están organizados y que tienen un tejido social. No compartimos el uso múltiple, no compartimos que se afecte el patrimonio ambiental de Bogotá con la Reserva Van der Hammen y no compartimos que sean los constructores los que se beneficien de este POT y no los ciudadanos. Primero la comunidad, nuestro patrimonio no se vende y Bogotá se defiende. Pero la dama, señora Varda. Bueno, lo primero es que se salva la estructura ecológica principal, se salvan los habitantes históricos de los barrios populares, ya no se van a construir 830 mil viviendas sobre procesos de renovación urbana que sacaban a los habitantes históricos, gana la ciudad, gana el modelo de ciudad que participe el pueblo y que decida qué es lo que quiere hacer con su ciudad y no cómo lo pretendían hacer, gracias a que la ponencia del concejal Celio Nieves fue negativa y hoy estamos salvando a Bogotá, profe favorito. Así es. ¿Qué fue lo que sucedió antes de que nos dé esa declaración de fondo? ¿Qué fue lo que pasó con Grillo? Que no citaba, que no convocaba y entonces iban finalmente a expedirlo por decreto, pero finalmente hoy votan 8 a 5. ¿Qué fue lo que sucedió? Son de las desafortunadas actuaciones de algunos concejales de la ciudad, yo creo que aquí no hay un compromiso exclusivo en ese asunto del doctor Grillo, sino de otros amigos seguramente de él que le ayudaron a incurrir en un error supremamente grave que afortunadamente la Junta de Voceros en el día de ayer lo enmendó y por eso hoy pudimos sesionar como la comisión del plan del distrito y bueno, ahí hay unos muy buenos resultados, el plan de Peñalosa se hunde por 8 a 5 votos, esto es de altamente un mensaje positivo para la ciudadanía bogotana, pero se debe recoger esta decisión como una oportunidad que va a tener también el nuevo gobierno en cabeza de Claudia López para construir un plan de ordenamiento territorial no alejada de la ciudadanía bogotana, sino convocante de las mayorías que tienen mucho que aportar al ordenamiento territorial, es que un poder es una herramienta de la planificación territorial que no debe desbordar los asuntos de un solo gobierno, sino... Pero regálame ahí, ¿qué pretendía acaso Peñalosa con este poder? Usted que fue ponente, hizo una sistematización detallada, le digo la primera y le estoy copiando lo que usted investigó, elimina la estructura ecológica principal, ¿cuáles eran los otros elementos que tenía esta revisión? Primero, la base del grave problema es tener una base de un censo no cierto, se viene con el censo del DANE del año 2005 cuando ya existía uno en proyección y luego ya en información del año 2018 que demostró que el crecimiento poblacional de la ciudad que trajo a consideración el gobierno distrital no se corresponderá nunca con la realidad. Eso significa que si yo proyecto un crecimiento erróneo, las viviendas a construir igualmente no se corresponderán con la realidad, es tanto que ellos proyectaban 800 mil viviendas y un poco más cuando la realidad puede ser un crecimiento nada más de aproximadamente 200 mil. Ahí está el problema principal y por supuesto, el tema que tiene que ver con todas unas afectaciones en materia de cambio de uso del suelo y de la afectación de todos los elementos de la estructura ecológica principal de la ciudad. Tema Transmilenio. Bueno, pues también, es decir, la movilidad era para favorecer las troncales de Transmilenio en la ciudad de Bogotá, no pensar en unas energías limpias en la capital del país que es lo que se pone al orden del día en tanto que estamos en tiempos de cambio climático y aquí muy poco de adaptación al cambio climático más allá de unas pocas mitigaciones al mismo. Gracias, concejal Celia Uribe, aquí es del Consejo de Bogotá y lo dejamos en unos minutos porque va a recibir allí todo el aplauso de la gente, cientos de personas aquí a las afueras del Consejo de Bogotá. Pierde la ciudad porque se está haciendo una renovación urbana silenciosa, porque no hay claridad jurídica frente a lo que deben hacer los que construyen en el norte o en el sur, porque los constructores no están dando espacio público suficiente de sesión para que gane la ciudad, porque no entendieron que los temas ambientales ya habían sido concertados con la CAR y con la Secretaría de Ambiente, pierde la ciudad y le pido a la alcaldesa Claudia López que apenas se posesione, entregue una nueva revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta todos los estudios que durante tres años y medio hizo la Administración Distrital de Enrique Peñalosa. ¿Considera usted que habrá un retraso para la ciudad? La ciudad cambió y tenemos el POT del 2004, 15 años se ha cambiado, necesitábamos contemplar la segunda línea del metro que está en el POT, que presentó el alcalde Enrique Peñalosa y que se acaba de hundir, más troncales de Transmilenio, el que se pueda construir en altura, el que tengamos terrazas comunitarias, primeros pisos activos, todo eso le hace falta a la ciudad y por supuesto que necesitamos avanzar para que vean que la ciudad cambió y que la normatividad de un Plan de Ordenamiento Territorial como el de la ciudad debe servirle a todos los bogotanos. ¿Por qué cree usted que estas personas están haciendo oposición no al POT afuera? ¿Por qué cree que son esas reacciones? Se politizó un debate que es netamente técnico. Muchísimas gracias. La ciudad vuelve a quedar rezagada por una decisión política, desafortunadamente no se dio el debate técnico que nosotros hubiéramos querido, no se dio ese debate que hubiera sido deseable para un Plan de Ordenamiento Territorial. Hay muchos concejales, que quiero rescatar eso, sí trabajaron de una manera profunda y técnica, pero lamentablemente quiero decir que muchos otros lo hicieron de una manera política y en las calles, en los barrios se desinformó mucho con respecto a las verdades de los objetivos del POT. Después de lo que ha sucedido hoy, lo que sigue es que la nueva administración inicie de cero un nuevo Plan de Ordenamiento. Insisto de cero porque, contrario a lo que algunas voces decían en el Consejo, un POT no se revisa en tres meses. Los procedimientos de la Ley 388 implican un diagnóstico, implican una formulación, una participación, una concertación y eso lleva un tiempo muy largo, lleva dos o tres años o cuatro años en muchos casos en el país. Quedamos sinceros, volvemos al POT del 2003, desactualizado y habrá que esperar que la nueva administración empiece a la mayor brevedad y que ojalá logre el mejor POT posible. ¿Considera que esta posición se volvió posición política? Pues yo considero que hubo un cambio muy grande desde el domingo 27, hay que decirlo con claridad, la realidad política de la ciudad es otra. El domingo 27 cambió los cuadros políticos de la ciudad de Bogotá y eso hace que estemos hoy en esta lamentable decisión que respetamos, insisto, esa es la democracia, pero que nos parece que pierde mucho Bogotá, queda aplazada o por dos, tres años un POT que sea acorde a la necesidad de equidad, de competitividad y de sostenibilidad que requiere Bogotá-Zabal. ¿Su criterio quiere decir que hay un retraso para la ciudad? En mi criterio no hay duda de que hay un retraso para la ciudad y que es muy lamentable la decisión. Muchísimas gracias por su declaración. Cada gobierno como de la oposición manifestaron en las comunicaciones de la sesión de hoy la importancia y el acompañamiento que le brindó la mesa directiva a la discusión de este proyecto donde se dieron las garantías, tanto a ciudadanos como a concejales y a la administración de expresar sus ideas, de expresar sus iniciativas y de poder construir una discusión dentro de principios de democracia y participación. ¿El que viene ahora? Viene para la próxima administración un desafío y un reto gigante de construir un plan de ordenamiento territorial que necesita la ciudad y esperamos que muchas de nuestras modificaciones a propósito de buscar una ciudad densa, conectada, cercana y moderna queden incluidas en esta nueva iniciativa. ¿Esto sería una pérdida de tiempo para hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial? Bogotá no tiene un plan de ordenamiento territorial desde el año 2002. Ya van a ser 20 años sin un instrumento para poder ordenar el territorio. Todos los días se renueva la ciudad, pero se renueva de manera ordenada. Y es menester tener este instrumento de ordenamiento del territorio para consolidar zonas, para dar la oportunidad también a la ciudad de desarrollarse de manera compacta, rensificar el suelo, dar oportunidades también a los barrios residenciales de protegerse, pero también entender que las dinámicas urbanas han cambiado y que el uso mixto también es necesario para poder acortar distancias y tener mejor calidad de vida. ¿Para usted que hubo un fondo político en esa decisión? Las decisiones en corporaciones públicas, por supuesto, tienen un ingrediente político, de visión de ciudad y en este caso ganó una visión de ciudad distinta y obviamente nosotros acatamos las normas y esperamos que la próxima administración dentro de esta nueva forma de construcción de ciudad donde cabemos todos, se incluyan también iniciativas que nosotros plasmamos en la construcción de nuestra ponencia. Concejal, usted esta semana había cancelado la sesión de votación, que era lo que le iba a permitir al alcalde firmar el turno por decreto. Finalmente decidió convocarla para hoy y se hunde el voto. ¿Por qué cambió la opinión? Nosotros, dentro de nuestra obligación como presidentes de la comisión, acatamos lo que se plasmó en la junta de voceros, que es la instancia que determina cuántas sesiones se deben hacer en el mes de cada comisión. En este caso, se hicieron unas 14 sesiones que se convocaron para el mes de octubre de la comisión de plan de ordenamiento territorial. Adicionalmente, acatamos las normas e hicimos las sesiones dentro del plazo determinado de 90 días para poder votar el plan de ordenamiento territorial como la última instancia de esta discusión de 90 días, donde se brindaron todas las garantías. ¿Pero entonces qué fue lo que le llevó a plantear la sesión de hoy? Cumpliendo la norma. Estamos cumpliendo la norma. Cumpliendo la norma de la junta de voceros que exige y determina la agenda del mes de noviembre. Recuerde usted que estamos a 2 de noviembre. Entonces, dentro de ese ejercicio, invitamos y convocamos a la sesión de hoy para empezar la votación, que se surtió de una manera democrática dentro de los términos que plasma el reglamento interno del Consejo y en esta ocasión se negó la ponencia positiva y se votó la ponencia negativa del concejal Sergio Níaz. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Y bueno, esta fue la noticia del día con ustedes, Daniela Once. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como 55 TV y 55 Tele Morisco. Hasta mañana. Chao.